Gracias. Gracias. Gracias, Franco. Bueno, gracias, doctor Marcelo Gullo, por esta presentación. ¿Qué me pasa cuando tocamos estos temas, no? Fundamentalmente creo que nuestras universidades nacionales, salvo arrosas excepciones, no se trabaja fuertemente a los pensadores nacionales, ¿no? Y yo creo que Marcelo es uno de nuestros pensadores nacionales. Va a hablar un poco del imperialismo británico. ¿Cuánto sabemos nosotros? No lo que sabemos, sino lo que sufrimos, ese imperialismo británico. Nosotros somos la universidad y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Que dentro de ese Atlántico Sur, que están las Islas Malvinas, bueno, está Puerto Argentino, sería nuestra cuarta ciudad. Tenemos Ushuaia, Río Grande, Tolguín y Puerto Argentino, que está usurpada por el imperialismo británico. Estamos en una zona muy particular, con territorio usurpado, somos bicontinentales, una gran cantidad de recursos naturales. Hablando geopolíticamente es la conexión Atlántico-Pacífico. Así que el objetivo de nuestra universidad es que estos pensadores nacionales se vayan incorporando a nuestra universidad. Porque creo que los estudiantes tienen que conocer todos los pensamientos y después sacar sus propias conclusiones. No solo conocer el pensamiento de los extranjeros. Yo muchas veces, hablando con Franco, él me cuenta de pensadores nacionales, latinoamericanos, que realmente no tengo ni idea, todavía no vengo de la formación de sociales. Pero no se conocen, no se conocen. Los pocos que he leído me han llenado de orgullo. Así que bueno, esto hoy tenemos al doctor Marcelo Gullo, que es uno de los que yo considero grandes pensadores nacionales que tenemos en este momento. Así que muchísimas gracias Marcelo, esperemos que este tema de la pandemia pase y que puedas venir a visitarnos. Desde ya te estamos invitando oficialmente. Y queremos con estas charlas empezar a despertar ese bichito de los pensadores nacionales para que todos los empiecen a conocer y que en un futuro no muy lejano podamos tener dentro de nuestras currículas, de nuestras materias, esos pensadores que también han pensado en nuestra patria y en nuestra latinoamérica. Así que muchísimas gracias Marcelo y voy a estar, ser uno de los oyentes más fieles a tu exposición. Gracias. Muchas gracias Juan Castellucci, nuestro rector. También quería hacer un reconocimiento que ha colaborado en la organización de esta charla al Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego sobre la persona de Paula Fof, una jovencita estudiante de ciencia política que ya le falta poco para recibirse. Y hay una agrupación juvenil de estudiantes que se llama Megafon, que la lleva adelante el Tucul Encinas, que también le agradezco porque estuvo trabajando en la difusión de lo nuevo. También quiero agradecerle a los técnicos, el caso de Gabriel y sus colaboradores, que hacen posible esta conferencia en estas circunstancias tan particulares que estamos viviendo en la Argentina. Así que muchas gracias a todos ustedes. Para empezar a hacer la introducción, quiero recordar que esta semana se cumplen 200 años de la primera vez que se hizo la bandera nacional en nuestras Malvinas. Por eso hoy vamos a tocar con el doctor Marcelo Hullo un tema muy sensible para nosotros, para nosotras, los argentinos y argentinas, que soñamos con una patria más justa, libre y soberana. El tema de hoy es Inglaterra, las oligarquías portuarias y la destrucción de la unidad hispanoamericana. ¿Por qué consideramos que es importante este tema? Porque nosotros, como decía antes Juan, debemos analizar cómo son las relaciones que considero que son asimétricas con nuestros históricos enemigos y dominadores, los angloestadounidenses, que fueron y son apoyados por toda una oligarquía venal de nuestro país en los últimos 200 años y que hacen posible aún este dominio de estos estados poderosos. Hoy abordamos esta indagación con el aporte de un pensador criollo. Yo lo considero criollo a Marcelo Hullo y es un pensador también de la periferia. Cuando digo de la periferia no somos de los centros eurocentristas o anglosajones, es un pensador brillante de la periferia que nos hace un aporte novedoso de categorías analíticas para las ciencias sociales, entre las que sobresalen, desde mi punto de vista, el umbral del poder, estructura hegemónica, subordinación ideológica, insubordinación fundante, categorías que para nosotros, los cientistas sociales, nos permitirán clarificar las contradicciones principales de las contradicciones secundarias, marcar las diferencias. En esta nuestra lucha por la definitiva independencia argentina y de nuestra América. Estas contradicciones fueron y son sintetizadas por el pueblo en su conjunto, por ejemplo, en consignas que nosotros escuchamos de cuando éramos jóvenes y se siguen repitiendo ahora como ser liberación o dependencia. Patria sí, colonia no. Por ello, para ir redondeando, más que nunca debemos tener claro quiénes son los que nos subordinan y qué debemos conocer nosotros y hacer para ser unos insolentes, insubordinados, fundantes. Ahora paso a presentar al doctor Marcelo Bullo. Él es académico, analista, consultor de relaciones internacionales, es discípulo de los maestros del pensamiento nacional latinoamericano, el brasileño Elio Jaguaribe y del hace poco fallecido maestro Alberto Metol Ferré. Es licenciado en ciencia política por la Universidad Nacional de Rosario, doctor en ciencia política por la Universidad de El Salvador, magíster en relaciones internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, graduado en estudios internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Es asesor en materia de relaciones internacionales de la Federación Internacional de Trabajadores de la Educación y la Cultura, asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Es profesor de la Universidad Nacional de Lanús. Es investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense. Es profesor de la Escuela Superior de Guerra en la maestría Estrategia y Geopolítica. Y una cosa muy importante que hace un aporte que es que es el creador de la teoría de la insubordinación fundante. También tiene editados una serie de libros que se los vamos a ir diciendo mientras se va desarrollando la charla, entre los cuales está la insubordinación fundante, que se los recomiendo a todos, que es buenísimo. Hecha esta breve presentación, le damos la palabra al doctor Marcelo y le decimos bienvenidos a nuestra casa de estudios, esta humilde casa de estudios jovencita, que es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así que, Marcelo, te dejo con la palabra. Muy buenas tardes a todos los amigos de Tierra del Fuego. Mi profundo agradecimiento a el rector de la Universidad de Ushuaia y a todos los amigos que han hecho posible esta conferencia. Me siento doblemente orgulloso, orgulloso por las amables presentaciones que han hecho, pero sobre todo porque estoy hablando para la Universidad de Ushuaia que nosotros nos olvidamos. Es el centro geográfico de Argentina, sí. Es el centro geográfico de Argentina, porque la Argentina es un país bicontinental, bicontinental, cuyo vértice es el Polo Sur y Ushuaia es el centro geográfico de esta Argentina bicontinental y es la capital, ¿no es cierto?, de la provincia que tiene el territorio ocupado, el territorio ocupado por nuestro central enemigo inglés, ¿no es cierto? Por eso me siento orgulloso y profundamente agradecido que se me permita difundir mi pensamiento en la Universidad Nacional de Ushuaia. El título que hemos elegido para esta conferencia es Inglaterra, la oligarquía portuaria y la destrucción de la unidad hispanoamericana. La primera precisión conceptual es que cuando nos referimos a Hispanoamérica estamos haciendo referencia también al Brasil y esto es como explicaba José Enrique Rodó, fundamental de explicarlo cuando hablamos de hispanoamérica, hacemos también referencia al Brasil. Es decir, que esta conferencia requiere de realizar una serie de precisiones conceptuales y de un profundo análisis histórico. Y la primera es esta, la primera precisión conceptual, ¿no es cierto?, es que cuando nos referimos a Hispanoamérica estamos haciendo referencia también al Brasil y que la segunda definición conceptual es que la destrucción de esta unidad hispanoamericana comenzó muchos antes de 1810, comenzó en el año 1640 en la península ibérica. La tercera precisión conceptual que es muy importante es que Hispanoamérica nace como lo afirmaba Jorge Abelardo Ramos, ¿no es cierto?, Jorge Abelardo Ramos en el año 1492. Ahí comienza a gestarse, ¿no es cierto?, Hispanoamérica. A partir de ese momento comienza a gestarse un pueblo continente, un pueblo continente desde California y Texas hasta la Tierra del Fuego. Decía Jorge Abelardo Ramos en su ya famoso libro Historia de la Nación Latinoamericana, decía el 12 de octubre de 1492 el Ligur Cristóbal Colón descubre a Europa la existencia de un Orbis Novo. No solo fue el eclipse de la tradición toloménica y el fin de la geografía medieval. Hubo algo más. Ese día nació América Latina y con ella se gestaría un pueblo nuevo, fundado en la fusión de las culturas antiguas. Y el mismo Jorge Abelardo Ramos, ¿no es cierto?, aclara, descubrimiento de América o doble descubrimiento, encuentro de dos mundos o genocidio según los gustos y sobre todo según los intereses no siempre claros, no siempre claros. Y cuando Abelardo Ramos hace referencia a esos intereses no siempre, no siempre claros, ¿no es cierto?, no siempre claros, ¿no es cierto?, hace referencia a la presencia británica en la interpretación de la historia argentina, en la interpretación de la historia de Hispanoamérica. Decimos un pueblo nuevo, un pueblo nuevo que va a tener una lengua en común y que va a tener una escala de valores en común, una escala de valores, ¿no es cierto?, en común que nace de la idea de que todos los hombres son hijos del mismo Padre y hermanos en Cristo. Si una nación, si una nación no se define por la etnia, si una nación no se define por una cuestión biológica, como sostuvo el imperialismo criminal nazi y el imperialismo criminal anglosajón, entonces una nación se define por su lengua y por su escala de valores. Tenemos entonces que concluir que desde California y Texas y Arizona hasta la Tierra del Fuego había una nación en gestación que naturalmente, más allá de las dificultades dadas por la geografía y los accidentes de todo tipo, gigantescos, enormes cordilleras y ríos, más allá de estos accidentes, ¿no es cierto?, debería haber sido, debería haber dado origen a la aparición en el concierto de las naciones, en el concierto internacional, de un gran estado continente, de un gran estado continente, que hubiese sido ese estado continente uno de los estados más poderosos de la historia y uno de los protagonistas de la historia y no el coro de la historia. En lugar de ese estado potencia, surgieron, ¿no es cierto?, 20 y pico de repúblicas impotentes. Conviene siempre recordar, como decía Jorge Abelardo Ramos, que nosotros no estamos divididos porque somos subdesarrollados, sino que somos subdesarrollados porque estamos divididos. Ahora bien, explicar, ¿no es cierto?, explicar cómo se produjo la destrucción de la unidad peramericana, es decir, saber por qué no surgió ese estado continente de California, Arizona y Texas hasta Tierra del Fuego. Hago, como ustedes se dan cuenta, mucho hincapié en las palabras California, Arizona y Texas porque Hispanoamérica llegaba hasta que le fueron arrebatados a México, esos territorios hasta el año 1848, llegaba hasta los actuales estados de California, Estados Unidos, de Texas, de Arizona, de parte de Colorado y parte de Nebraska. Por eso es necesario saber cómo se gestó esa unidad, ¿no es cierto?, cómo se gestó esa unidad, cómo lentamente, ¿no es cierto?, fue gestándose esa unidad y esa unidad hispanoamericana comenzó a gestarse, ¿no es cierto?, no en el continente americano, sino que comenzó a gestarse en Europa a partir, se entiende, de una guerra, la guerra para expulsión del invasor musulmán a partir de la batalla de Covadonga, podemos decir, en 1720, comienza a gestarse esa unidad en la península ibérica en una guerra que, como la definió Jorge Abelado Ramos y como la definió Puygros, Rodolfo Puygros, es al mismo tiempo una guerra religiosa y una guerra política, una guerra patriótica y una guerra religiosa, porque cada centímetro que se conquistaba para la fe, se conquistaba para la patria, cada centímetro para la patria era un centímetro más para la fe, esa unidad, decíamos, se va gestando en esa guerra, se va gestando en batallas, pero también esa unidad se va gestando en los lechos conyugales y entonces esa unidad, el forjamiento de esa unidad que nace en la península, que nos llevaría horas desarrollarla, tenemos que resumirla en cuatro hitos fundamentales, esos cuatro hitos fundamentales que me gustaría destacar es el casamiento de Isabel la Católica con Fernando, con Fernando Isabel de Castilla, con Fernando de Aragón, la reconquista de Granada, producida en 1492, el descubrimiento de América, producida en 1492, y la batalla de Alcazal-Qibir, producida en 1580. Detengámonos entonces en ese momento clave y decisivo, que es el 12 de octubre, no es cierto, el 12 de octubre de 1492, no es cierto, decisivo, porque como explicaba Abelardo Ramos, ahí nace un Orbis nuevo, nace un pueblo nuevo, un pueblo nuevo a la historia de la humanidad, y esos intereses, no es cierto, británicos a los que se refería Británica, se refería Ramos con diferentes intenciones, hacen crear la primera gran facenew de la historia, la primera gran facenew de la historia, fue la leyenda negra de la conquista española de América. Y al respecto me gustaría traer a referencia, no es cierto, a un autor indiscutido, indiscutible, dentro del pensamiento nacional, a quien nadie puede acusar de nada, no es cierto, que es Juan José Hernández Arregui, que dice Juan José Hernández Arregui, el menosprecio hacia España arranca en los siglos 12 y 18, como parte de la política nacional de Inglaterra. Es un desprestigio de origen extranjero, sostiene Arregui, que se inicia con la traducción al inglés, muy difundida en la Europa de entonces, del libro de Bartolomé Las Casas, lágrimas de los indios, revelación verídica e histórica de las crueles matancias y asesinatos cometidos en 20 millones de gentes, inocentes por los españoles. Punto y seguido, concluye Hernández Arregui. El título lo dice todo, un libelo. Claro, es tan grande la obra más genial del marketing británico, que esta leyenda negra, un cierto, se ha hecho carne en los jóvenes argentinos, en los jóvenes hispanoamericanos y en los jóvenes españoles, que creen la historia que Gran Bretaña inventó sobre la conquista española de América. Bueno, esa fake news de la historia moderna, esa primera gran fake news de la historia moderna, ¿no es cierto? Debemos decir que por su importancia política, porque ha determinado la historia española de América, debemos decir también que esa gran fake news de la historia fue denunciada por todos los caudillos populares de la República Argentina, empezando por Juan Manuel de Rosas, siguiendo por Hipólito Yrigoyen, siguiendo por Juan Domingo Perón y por Eva Duarte de Perón. Y entonces, veamos un poquito, si ustedes me permiten, ¿no es cierto? Ver, se entiende lo que decía, ¿no es cierto? Juan Domingo Perón sobre esta primera gran fake news de la historia, que es la leyenda negra de la conquista española de América. Esto hago mucho hincapié, porque nuestros jóvenes, que son los mejores que tenemos, creyendo se entiende que sirven a fines antiimperialistas, se pliegan a las manifestaciones realizadas contra la conquista española de América, y sin saberlo y sin quererlo, se convierten en la mano de obra más barata del imperialismo anglosajón. Va a decir Juan Domingo Perón, presidente de la República Argentina, presidente constitucional de la República Argentina, el 12 de octubre de 1947, lo siguiente, refiriéndose a la conquista española de América. Su empresa tuvo el sino de una auténtica misión. Ella no vino a las indias, ávida de ganancias y dispuesta a volver la espalda y marcharse una vez exprimido y saboreado el fruto. Fíjense ustedes cómo Perón rechaza de plano y las primeras líneas, la leyenda negra de la conquista española de América. Llegaba para que fuera cumplida y hermosa realidad el mandato póstumo de la reina Isabel, de atraer a los pueblos de indias y convertirlos al servicio de Dios. Traía para ello la buena nueva de la verdad revelada, expresada en el idioma más hermoso de la tierra. Venía para que sus pueblos organizaran bajo el imperio del derecho y vivieran pacíficamente. Juan Domingo Perón. No aspiraban a destruir al indio sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. Y acá la parte más importante quizás del discurso de Perón de ese 12 de octubre de 1947. Como no podía ocurrir de otra manera, su empresa fue desprestigiada por sus enemigos y su epopeya objeto de escarnio, pasto de intriga y blanco de calumnia, juzgándose con criterio de mercaderes lo que había sido una empresa de héroes. Todas las armas fueron probadas, se recurrió a la mentira, se tergiversó cuánto se había hecho, se tijió en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propaló a los cuatro vientos. Y todo con un propósito avieso, fomentar así en nosotros una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas, cuyos asalariados y encumbradísimos voceros repetían por encargo el ominoso estribillo cuya remuneración, remunerada difusión, corría por cuenta de los llamados órganos de información nacional. España, concluye Perón, nuevo Prometeo, fue así amarrado durante siglos a la roca de la historia. Esta definición de Perón, que es inapelable, como había sido inapelable la definición de don Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto?, y de don Juan Manuel de Rosas, es de suma importancia porque muchos pensadores nacionales, ante la ola gigantesca, se entiende, de leyenda negra que ha creado el progresismo, agachan la cabeza, tienen miedo de decir lo que pensaba Juan Domingo Perón, ¿no es cierto?, lo que pensaba Hipólito Yrigoyen, lo que pensaba Juan Manuel de Rosas al respecto. Bueno, ese miedo contribuye a la profundización de la subordinación ideológica de la Argentina, a la subordinación pasiva de la Argentina al imperialismo anglosajón. Pero si Perón fue muy claro con respecto a esa gran face news de la historia, que fue la leyenda negra, mucho más claro fue Evita, mucho más dura, diría yo, fue Evita, por la sencilla razón también de que Evita, el amor de su vida, no ocupaba ningún cargo público, no era presidente de la nación, no era diputado, no era senador, y por lo tanto podía decir cosas mucho más duras que la que decía Perón. Y entonces Evita va a decir algo muy duro, va a decir Evita, la leyenda negra con que la reforma se ingenió en denigrar la empresa más grande y más noble que conocen los siglos, como fueron el descubrimiento y la conquista, solo tuvo validez en el mercado de los tontos o de los interesados. Va a repetir Evita centenares de veces la leyenda negra, y no se va a cansar de repetirlo cuantas veces pudo, solo tiene lugar en el mercado de los tontos o de los mercenarios. Claro, Perón no podía decir estas frases tremendamente duras, porque Perón era presidente, Evita no, y entonces ella misma podía decir estas cosas. Ahora, bien, detengámonos entonces, decía, ¿no es cierto?, en este primer episodio, que es el episodio de la gestación de ese pueblo nuevo, de ese pueblo continente, desde California, Arizona y Texas a la Tierra del Fuego, y veamos, entiende, la interpretación que hace un autor al cual no se lo podrá acusar de fascista, ni de derechista, ni de nada que se le parezca, porque es nada menos, ¿no es cierto?, que José Carlos Mariátegui, el gran pensador socialista de Iberoamérica, el gran pensador peruano. Y qué nos dice, ¿no es cierto?, qué nos dice Mariátegui, dice Mariátegui, ¿no es cierto?, he dicho ya que la conquista fue la última cruzada, y que con los conquistadores transmontó la grandeza española. Su carácter de cruzada define a la conquista como una empresa esencialmente militar y religiosa. Es decir, lo que nos está diciendo, se entiende, Mariátegui, es una cosa muy sencilla, si España es premoderna, tiene, se entiende, y sus conquistadores tienen delante de cualquier otro objetivo, un objetivo espiritual. Si está diciendo Mariátegui, está el creador del socialismo hispanoamericano, del socialismo latinoamericano, está contradiciendo todo lo que después van a decir los marxistas en su nombre, está diciendo que no vino a saquear América. La ejecución de Atahualpa, aunque obedeciese solo al rudimentario maquiavelismo político de Pizarro, se revistió de razones religiosas. Después de la tragedia de Cajamarca, el misionero continuó dictando celosamente su ley al conquistador. El poder espiritual inspiraba y manejaba al poder temporal. El cruzado, el caballero, personificaba una época que concluía el medioevo católico. La realizaron la conquista en comandita a soldados y misioneros. Pero esto es clave. El poder espiritual inspiraba y manejaba el temporal. Rechaza a Mariatti y la leyenda negra de forma completa y absoluta. Otro gran autor del pensamiento nacional, que fue Rodolfo Puigros, tiene también una referencia muy importante para entender este primer hito, que es la conquista española de América. Cuando dice, la conquista de América prolongó las cruzadas a un escenario de magnitud y característica desconocida por el soldado europeo. Ninguno estaba habilitado como el español para tarea tan gigantesca. Casi tres siglos antes, en la gran batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, que deshizo al ejército musulmán, los 50.000 caballeros y piones franceses, provenzales, bretones, italianos, alemanes e ingleses, se afeccionaron. Y los ibéricos solos, solo hispani, dieron la pelea y obtuvieron la victoria. Desde entonces, guerrearon contra el Islán sin ayuda extranjera. De no aparecer en su camino en el nuevo mundo, es seguro que los castellanos hubiesen perseguido a los súbditos del islam más allá de la estrecha de Generalitat. Otra vez, vuelvo a hacer hincapié muy grosso, como lo hacía, ¿no es cierto, Mariatti, en el hecho de que no es una empresa económica. Es decir, lo que están explicando estos autores es la diferencia entre imperio e imperialismo. Entre imperio e imperialismo. Y esto es conceptualmente fundamental de tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque en ambos casos, siempre hay un momento inicial de violencia, de uso de la fuerza y de violencia. Pero lo que motiva la expansión es sustancialmente distinto. Porque cuando hay imperio y no imperialismo, el territorio conquistado, ¿está? Territorio conquistado y evidentemente hay violencia en un principio, no va a ser considerado un botín. Va a ser considerado una provincia, como fueron consideradas las indias, mientras que gobernaron los austrias y el trono de España. Y se va a producir un proceso de mestizaje entre el que estaba y el que llega. Y en ese proceso de mestizaje entre el que estaba y el que llega, el que llega deja de ser como era y el que estaba deja de ser como estaba. Y entonces se produce la creación de un pueblo nuevo. La característica fundamental es el mestizaje cuando hay imperio. Pero cuando hay imperialismo, como lo hubo en la América del Norte de manos ingleses, no imperio, imperialismo, lo que hay es considerar al territorio conquistado siempre como un botín. Y no se va a plantear el mestizaje, sino el exterminio absoluto hasta que no quede ninguno de los que estaban antes, se entiende, de que llegara, se entiende el nuevo. Es decir, no hay mestizaje, hay exterminio. Y ahí se gesta, se gesta un pueblo nuevo, se gesta un pueblo nuevo, en unidad de valores y en unidad lingüística. Hago mucho hincapié en la unidad lingüística. Si no unidad lingüística no existiría Hispanoamérica, no existiría Iberoamérica, no existiría Latinoamérica. Es preciso ser conceptualmente muy claro y lógico. Si en el Perú hablas en quechua, si en México hablas en Nahuel, y así en cada una de las repúblicas se hablase una lengua absolutamente distinta e incomprensible por los otros, evidentemente no existiría lo que hoy llamamos Hispanoamérica, lo que hoy llamamos Iberoamérica o lo que algunos llaman Latinoamérica. Es la unidad lingüística lo que nos da unidad. Esa es la verdad. La verdad que cuesta a veces reflexionarla por evidente. está por evidente. Nosotros somos un pueblo continente. Somos un pueblo continente desde el Río Grande a la Tierra del Fuego porque hablamos la misma lengua y tenemos los mismos valores. Y evidentemente no somos el mismo pueblo continente más allá de todo el cariño que podemos tenerle con Jamaica. No, Jamaica no es parte de Hispanoamérica, no es parte de Iberoamérica. Como no lo es Trinidad y Tobago, como no lo es todas las Antillas conquistadas o usurpadas por los británicos y estando en Tierra del Fuego hay que decirlo, cada vez que ellos tienen que votar la cuestión de Malvinas votan junto a los ingleses. Está claro entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de Hispanoamérica de acá estamos hablando cuando hablamos de Iberoamérica o si ustedes prefieren de Latinoamérica. Destaquemos ahora ¿no es cierto? Otro hecho fundamental de esta conformación de la unidad. Dijimos la unidad se va a ir forjando en el campo de batalla pero también a través de los lazos matrimoniales ¿no es cierto? Y detengámonos ahora ¿no es cierto? En el año 1580 1580 1580 porque es un año clave un año clave donde se va a terminar de forjar esta unidad y el año 1580 es el año en que se produce la batalla de Alcazalquivir la batalla de Alcazalquivir es una batalla que va a librar el rey de Portugal en persona está en Marruecos en lo que hoy es Marruecos porque él consideraba que la reconquista había que extenderla a todos aquellos territorios que habían sido cristianos y conquistados por el islam permítanme usted entonces un pequeño paréntesis porque estamos hablando de Portugal estamos hablando de Portugal batalla de Alcazalquivir muerte del rey de Portugal el rey Sebastián entonces un pequeño paréntesis para ubicarnos en cómo surge Portugal en la península ibérica como estado independiente y cómo después se va a fusionar en un mismo estado con los otros pueblos que forman la península ibérica en lo que se llamó la doble monarquía o el imperio no es cierto ibérico tan denostado por la academia anglosajona también se ha tejido sobre este imperio ibérico una leyenda negra es el peor periodo de Portugal es decir la historia oficial portuguesa en realidad fue el periodo más brillante de los ibéricos en su conjunto en el siglo en este paréntesis tenemos que decir que en el siglo XI el condado luso de Portocale eso era el origen de Portugal el condado luso de Portocale es decir uno de los condados del reino de León Alfonso VI de León quería ser emperador es decir rey de reyes y entonces para ser rey de reyes tenía que tener enfeudado a un rey y entregó a su yerno Enrique de Borgonia el condado portocalense pero se lo entrega como regalo como reino nace entonces el reino de Portugal nace así el reino de Portugal en el 1112 no es cierto muere Enrique de Borgonia y le sucede su viuda es decir la hija del rey Alfonso Alfonso VI de León Teresa de León que asume como regente de su hijo Alfonso Enrique claro después de este periodo breve de regencia se produce una lucha entre Alfonso Enrique y su madre apoyada por el rey de León Alfonso VII de León y Castilla que quieren reincorporar Portugal al reino de Castilla y León porque son estados débiles y si no se juntan no pueden hacer frente al Islam bueno hay una guerra muy importante que es una guerra civil en realidad y en el año 1139 nace oficialmente el reino de Portugal y su primera dinastía que es la dinastía de los Abis con Alfonso I de Portugal Alfonso I de Portugal en el año 1143 por el tratado de Zamora el rey de León reconoce entonces la independencia de Portugal Portugal se hace independiente pero ahí nace una contradicción en el seno de la monarquía portuguesa que es la monarquía de los Abis que es una contradicción que va a acompañar a Portugal toda su historia la contradicción unidad e independencia por un lado han conseguido la independencia del reino de León de Castilla y León pero por otro lado quieren buscar la unidad la unidad porque en esencia son lo mismo en esencia son la misma nación pero la unidad también porque la unidad es tremendamente necesaria para enfrentar a un enemigo todopoderoso que es el imperio islámico porque estos son pequeños reinos divididos y solo no pueden nada entonces en esa contradicción se mueve la historia de Portugal y por eso tanto de un lado como del otro de la frontera continuamente se disputa se guerrea pero también se quiere volver a reunificar y por lo tanto se van a ir tratando de casar unos con otros para ver si en algún momento a partir de estos casamientos se puede producir la tan ansiada reunificación hay un hito importante que debemos marcar que es el año 1249 que es la reconquista ¿no es cierto? la reconquista final del territorio portugués está expulsado el invasor islámico unos años antes 1147 se ha producido la reconquista de Lisboa la reconquista de todo el territorio va a ser mucho más tarde va a ser de 1492 como dijimos antes bueno Portugal sigue su historia sigue su historia el resto de España casamiento de Fernando e Isabel 1492 ¿no es cierto? 1492 reconquista de Granada descubrimiento de América pero volvemos al año 1580 que fue el que nos motivó este paréntesis en el año 1580 Sebastián primero de Portugal ¿no es cierto? hijo de Manuel primero de Portugal va a intentar la reconquista de Marruecos la reconquista de los territorios perdidos recuerdo a ustedes que la hermana la hermana de la hermana de Manuel de Manuel primero de Portugal ¿no es cierto? está casada con Carlos primero de España o Carlos quinto de Alemania ¿no es cierto? y que de ese nacimiento de esa unión va a nacer ¿no es cierto? Felipe segundo de España es decir Felipe segundo de España nieto de Manuel primero de Portugal ¿eh? entonces en 1580 batalla de Alcazal Quibir y ahí una gran catástrofe una gran catástrofe para Portugal para el ejército portugués para la nobleza portuguesa porque el ejército es completamente derrotado por las tropas islámicas y el mismo rey Sebastián muere en combate su cuerpo no se lo encuentra había sido un rey muy pero muy muy amado por su pueblo quizás el rey más amado de toda la historia portuguesa y entonces el heredero legítimo el heredero legítimo de la corona de Portugal es Felipe segundo de España y a partir de la trágica muerte ¿no es cierto? entonces del rey Sebastián se produce lo que habían soñado tanto portugueses como castellanos es decir la completa reunificación de la península ibérica a partir de ese momento la península ibérica es una sola cosa es una doble monarquía es el imperio es el imperio ibérico ¿no es cierto? conducido por Felipe II y esta doble monarquía esta doble monarquía esta unidad ibérica que es lo que le daba su fuerza en la historia contra el gran enemigo que ya estaba enfrente que era el imperialismo en Rosajón dura del año 1580 al año 1640 1640 por eso ¿no es cierto? hecho este raconto de cómo se formó la unidad ¿no es cierto? tenemos que decir ahora ¿no es cierto? cuáles fueron las maniobras británicas para la destrucción de esa unidad fíjense ustedes que hago mucho hincapié en esta doble monarquía ¿por qué? porque entonces toda la América del Sur estaba unificada la América del Sur era una misma cosa era una misma cosa y lo fue de la batalla hasta 1640 y esto era un imperio poderosísimo el objetivo británico era la fragmentación territorial y esa fragmentación territorial tenía que comenzar para poder fragmentar la América del Sur de esa fragmentación territorial tenía que comenzar en la península ibérica en el año 1640 ¿no es cierto? 1640 se produce la rebelión de Cataluña la rebelión de Cataluña podemos decir instigada promovida apoyada por Francia por la carnaña Rechelieu ¿no es cierto? gobierna España Felipe Felipe IV ¿no es cierto? y aprovechando esta rebelión de Cataluña los británicos hacen la primera gran maniobra para romper la unidad hispanoamericana pero romperla en su origen romperla en la península ibérica ¿por qué? porque van a fomentar la rebelión del duque de Braganza contra la doble monarquía proclamando la independencia de Portugal pero es que esta independencia de Portugal era querida por el pueblo portugués de ninguna manera esta independencia reclamada por el duque de Braganza era una independencia absolutamente antipopular no era el sentimiento del pueblo portugués si el sentimiento y si la necesidad de una pequeña camarilla el sentimiento de la nobleza portuguesa que quería poder quería tener poder y quería tener un rey independiente y ahí el duque de Braganza su sublevación contra la doble monarquía y contra eso España no puede hacer nada ¿por qué? porque ya Inglaterra es una gran potencia ¿está? y el garante de la independencia portuguesa esta falsa independencia portuguesa es nada menos que Gran Bretaña Inglaterra es decir nace el poder portugués enfeudado al poder británico y como Inglaterra era un imperialismo Inglaterra era un imperialismo la monarquía portuguesa de los Braganza convierte a Portugal en un subimperialismo del imperialismo británico contrariando la decisión de su pueblo porque el pueblo portugués jamás fue un pueblo imperialista era un pueblo que tenía los mismos sentimientos que el resto de los pueblos ibéricos es acá entonces cuando encontramos ya el origen de la fragmentación de la América del Sur porque ahora sí hay dos mundos dos mundos que se van a combatir el mundo luso parlante y el mundo hispano parlante pero el mundo luso parlante va a combatir al mundo hispano parlante por orden de Gran Bretaña va a ser un subimperialismo del imperialismo inglés es decir es una construcción artificial es una construcción artificial y un enfrentamiento artificial no es un enfrentamiento entre los pueblos sino que es un enfrentamiento se entiende que sostiene Gran Bretaña y el imperialismo británico contra los pueblos de la América del Sur ahora bien veamos entonces que esta unidad que abarcaba todo el continente americano desde California Arizona la tierra de pueblos ya se ve rota con la aparición se entiende de Portugal y por lo tanto del Brasil lusitano como enemigo está de los hispanos parlantes la segunda gran maniobra no es cierto la segunda gran maniobra de Gran Bretaña para la fragmentación territorial de Hispanoamérica fue el apoyo en la guerra civil que se va a desatar muy poquito después de 1810 la guerra civil a favor del bando de las oligarquías portuarias del bando de las oligarquías portuarias y esto nos lleva necesariamente al análisis de cómo surgen esas oligarquías portuarias de cómo surgen esas oligarquías portuarias y por qué se van a enfrentar al pueblo profundo hispanoamericano recordemos que está este enfrentamiento gigantesco ¿no es cierto? entre el imperialismo británico y el imperio español ¿no es cierto? y eso hace en cierta manera ese es José María Rosa ¿no es cierto? que la monarquía española tenga que imponer el monopolio el mar está continuamente hackeado por la pediatería británica y entonces se produce un desabastecimiento de productos manufacturales que no llegan de España se entiende a América y acá viene una reflexión muy muy interesante reflexión y lógica que la descubre ¿no es cierto? José María Rosa en su famoso libro que trata sobre ¿no es cierto? las claves de la dependencia económica de la América española en defensa y lucha por nuestra independencia económica José María Rosa cuando dice América tuvo que bastarse a sí misma y ello le significó un enorme bien se pobló de industrias para abastecer en casi su totalidad el mercado interno Malaspina escritor del siglo XVII nos dice que el movimiento fabril de México y el Perú era notable habla de 150 sobrajes en el Perú que a 20 telares cada uno daban un total de 3.000 telares y Cochabamba según Hanskin consumía entre 30 y 40.000 arrobas de algodón en sus manufacturas las manufacturas más desarrolladas en las colonias fue la textil hubo un temprano desarrollo de manufacturas de seda en Nueva España México se produjeron también tejidos de lana y algodón y pronto aparecieron obrajes tanto en los pueblos indígenas como en las ciudades españolas sólo en las clases altas usaban las telas finas importadas de España el común se vestía con materiales del país los tejidos de lana eran los más comunes en la meseta de Nueva España y Perú y había abundancia de carneros merinos raza sumamente desarrollada en las colonias la industria textil colonial fue reconocida oficialmente en tempranos decretos reales se hallaban obrajes por doquier desde Guadalajara en el norte hasta Tucumán en el sur y mientras las manufacturas textiles decaían palpablemente en España la cantidad de establecimientos de las colonias siguió aumentando proporcionalmente con el crecimiento de la población ¿qué nos descubre? ¿qué clave de interpretación nos descubre José María Rosa? nos descubre la gran clave de interpretación ocultada siempre por la historia oficial liberal mitrista que había antes de la independencia un gran cordón protoindustrial un cordón protoindustrial que en la América del Sur se extendía desde Bogotá hasta Tucumán que partiendo de Bogotá pasaba por el territorio actual de Ecuador por Cuenca por Quito penetraba en el Perú en las ciudades de Cajamarca Huancabelica Huancayo Ayacucho Cusco Junín que penetraba en el Alto Perú la actual Bolivia en Cochabamba en La Paz y en territorio argentino en Salta en Jujuy y que llegaba hasta Córdoba un cordón protoindustrial que era un mercado único integrado esto se nos oculta completamente un mercado que tenía una moneda común la moneda se producía en lo que hoy es el Alto Perú que tenía una lengua común que no tenía aduanas para pasar mercadería de un lado y otro y que era un mercado donde había una sana división del trabajo ¿por qué? porque nos dice José María Rosa que en este mercado donde había pleno empleo partían mulas porque las mulas hay que producirlas y las mulas se producían ¿no es cierto? en lo que hoy es la República Argentina en Santa Fe en Buenos Aires en Córdoba en Tucumán y de ahí iban las mulas se entiende hasta casi Colombia o a Colombia inclusive pero como nadie quiere ir con un camión vacío de acá hasta Colombia ahora nadie quisiera ir con una mula vacía se iba encargada ¿de qué? de yerba mate de yerba mate porque la infusión que se tomaba en el Perú era el mate y no me refiero al té de yerba mate me refiero al mate sí se tomaba mate en Bombilla en la actual Lima en Perú en Cusco grande fue mi sorpresa cuando en el año 1991 visitando se entiende el Perú se me habla en un museo un bargueño extraordinario y veo ahí cientos de mates cientos de mates de oro y plata y yo en mi pobre ignorancia en mi soberbia dijo uy mates argentinos y el cuidador del museo me miró con una cara diciendo pobre hombre no sabe nada me dijo no señor no son mates argentinos son mates hechos en el Perú porque nosotros tomábamos mate como ustedes en Bombilla porque las mulas iban cargadas de yerba mate y se tomaba mate la única infusión que se tomaba pero a su vez las mulas iban cargadas de productos de cuero casacas de cuero monturas de cuero botas de cuero todos hacían el río de la plata y volvían con productos textiles de alpaque de vicuña hecho en Ecuador hecho en Perú hecho en el Alto Perú un mercado integrado donde había pleno empleo esa es la realidad que se nos ha ocultado siempre en la historia oficial argentina entonces en ese ese mercado gigantesco ese cordón protoindustrial que era la columna vertebral de la América española ese mercado único ese cordón protoindustrial esa columna vertebral estaba produciendo a full produciendo a full pleno empleo pero es que todas las regiones estaban de acuerdo con este esquema con este esquema industrial que contaba con una protección una protección de facto aunque no fuese de Iure no las polis oligárquicas los puertos no es cierto las oligarquías portuarias no estaban de acuerdo la oligarquía portuaria de Buenos Aires la de Valparaíso la de Caracas con su puerto de las Guaylas no estaban de acuerdo ¿y por qué? porque estas oligarquías portuarias vivían de cara al mar y de espalda a la América profunda y de cara al mar estaban de cara a quién de cara a los ingleses estas oligarquías portuarias eran las encargadas de introducir el contrabando en la América española ellos trabajaban se entiende para los ingleses eran los representantes de los ingleses en la América del Sur española eran los contrabandistas las oligarquías en Hispanoamérica nacen como oligarquía contrabandista mucho antes de poseer la tierra ya eran contrabandistas después van a poseer tierra nacen como contrabandistas y esto es fundamental remarcarlo porque la oligarquía porteña no tiene nada que ver con los fundadores de la ciudad de Buenos Aires los fundadores de la ciudad de Buenos Aires fueron criollos paraguayos mezcla se entiende de español con guaraní ya está que eran bilicuers esos son los que fundan la ciudad de Buenos Aires lo que pasa que esta oligarquía contrabandista está que como todo negocio ilegal permite hacer fortuna enero en muy poco tiempo le va a ir comprando sus solares y los va a ir desplazando a la periferia de la ciudad está a la periferia de la ciudad ellos que habían sido los fundadores terminan viviendo en la periferia de la ciudad y esto es fundamental para no para no confundirnos porque va a haber toda una lucha una lucha profunda contra esta oligarquía ya pro británica contrabandista contra el el interior está y esa lucha va a ser protagonizada por el primer gran conductor popular del río de la plata que es el legendario Hernandarias el legendario Hernandarias ahora bien entonces tenemos un cordón protoindustrial está en crecimiento año tras año y polis oligárquicas oligarquías portuarias está que están en contra de ese cordón protoindustrial y que viven del contrabando cuando a partir de 1810 comience todo el proceso de convulsión que va a convulsionar a la América española y cuando sobre todo empiece a quedar claro que este proceso va a terminar en la ruptura con España entonces ahí comienza a pensarse pensarse cuál va a ser el futuro de la América española y ahí nacen ahí nacen las contradicciones básicas que van a explicar la historia no sólo de la Argentina sino de toda Hispanoamérica hasta el día de hoy la primera contradicción básica que nace en ese momento es la contradicción proteccionismo libre comercio ¿por qué? porque todo el interior del país ese cordón protoindustrial que va desde Bogotá hasta Córdoba empieza a pensar y reflexionar y dice si se acaba la unidad con España va a haber que elegir un modelo económico ¿y qué modelo económico a nosotros nos conviene? un modelo económico que proteja nuestra industria es decir necesitamos ser proteccionistas no librecambistas porque ser librecambistas es nuestro suicidio es el aniquilamiento de esta industria naciente que no puede competir con la industria británica que ya está tecnificada que ha hecho la revolución industrial a partir de la máquina de vapor hace falta todavía capital y años para poder hacer eso necesitamos protección porque la industria es como un niño necesita mucha protección al principio para poder desarrollarse entonces el cordón protoindustrial ante la discusión de qué modelo económico seguir dice un modelo económico proindustrial un modelo económico proteccionista y qué le contestan las polis oligárquicas las oligarquías portuarias de ninguna manera a nosotros no nos interesa el proteccionismo económico a nosotros nos interesa el libre comercio porque el libre comercio es la legalización de nuestra actividad ilegal no sólo la podemos hacer más fácil ahora sino que santifica nuestro pasado entonces nace la primera contradicción proteccionismo libre comercio el interior levanta la bandera del proteccionismo las oligarquías las oligarquías portuarias la bandera del libre comercio pero había otras dos contradicciones este cordón protoindustrial este interior profundo de la América española dice bueno si va a haber proteccionismo económico el proteccionismo económico no tiene ningún sentido ningún sentido si el proceso de independencia no termina en la unidad si no se conforma un solo estado porque entonces ninguna de estas economías podría funcionar entonces ese cordón protoindustrial ese interior profundo de la América española criolla indígena dice proteccionismo económico y patria grande ¿y qué le responden las polis oligárquicas la oligarquía portuaria de ninguna manera ellos responden ¿no es cierto? patria chica es decir pequeños estados de acuerdo a nuestra cadena de distribución porque cada mafia de contrabandistas tiene su cadena de distribución ¿no? la mafia de Valparaíso tiene su cadena de distribución la mafia de Buenos Aires tiene su cadena de distribución y esa cadena de distribución de contrabando de la mafia de Buenos Aires de los contrabandistas de Buenos Aires que van a ser la oligarquía porteña llega a duras pena Tucumán llega eficientemente hasta Córdoba y llega hasta Tucumán y Jujuy después entran otras mafias cada uno tiene repartido su territorio como las mafias hoy de las drogas entonces las oligarquías responden no a la patria grande queremos un estado de acuerdo a nuestra cadena de distribución y ahí nace la segunda gran contradicción primera contradicción proteccionismo libre comercio segunda gran contradicción patria grande patria chica pero hay una tercera gran contradicción tanto más importante que estas que está ese cordón protoindustrial esa América profunda dice bueno nosotros somos lo que somos somos medio indios medio españoles somos gauchos somos criollos hablamos castellano tenemos otros valores tenemos otra religión somos esto y tenemos que reafirmarnos lo que somos lindo feo bonito bueno nadie puede ser lo que no es y esto somos nosotros somos el resultado de este gigantesco mestizaje de este gigantesco mestizaje tenemos nuestros valores tenemos nuestra religión tenemos nuestra lengua y y esta es nuestra cultura esta es nuestra civilización y que le contestan las polis oligárquicas las polis oligárquicas las oligarquías portuarias están de cara siempre al inglés y se han mimetizado con Inglaterra ¿verdad? se han mimetizado no solo tienen el interés británico sino que se han mimetizado con el inglés con el imperialismo inglés le dicen no eso que ustedes llaman eso que ustedes llaman cultura es barbarie eso que ustedes llaman civilización es barbarie quien va a resumir esto mucho después históricamente por supuesto es Domingo Focino Sarmiento en su famoso libro Civilización y Barbaria Sarmiento no hace nada más que sintetizar y resumir esta contradicción que estaba muchos años ya expresada y Sarmiento simplemente la va a poner en el papel y Sarmiento va a decir que es civilización civilización es el idioma inglés que es barbarie el castellano civilización es la ciudad barbarie es el interior toda la ciudad del interior barbarie se entiende son los gauchos son los indios son los descendientes de españoles que es civilización el inglés el idioma inglés el protestantismo la ciudad de Buenos Aires y el resto la barbarie ahí nace esa gran contradicción ¿no es cierto? que podemos definirla como la contradicción tradicionalismo modernismo pero también podríamos llamarle la contradicción historicismo e iluminismo porque el interior se reafirma en sus tradiciones mientras que la polis oligárquica de Buenos Aires tiene que importar todo de Inglaterra y de Francia y para ellos toda novedad es cultura y toda aquella cosa por moderna que aparezca en Europa es cultura y entonces es barbarie lo anterior lo antiguo y eso es hasta el día de hoy por eso muchos dicen pero eso es antiguo y que que sea antiguo porque es antiguo no es bueno si para la oligarquía porteña todo lo que tenga que ver con la tradición con lo antiguo no es bueno porque solo es bueno lo moderno y claro lo moderno es lo que venía de Inglaterra y venía de Francia y que venía de Inglaterra y de Francia venía se entiende el iluminismo es decir la idea de desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia toda idea de trascendencia y ahora vamos a explicar después el porqué pues esta contradicción también puede ser llamada ¿no es cierto? historicismo afirmarse en la propia historia está el iluminismo que quiere partir de una tabula rasa partir de cero incluso partir de cero en la lengua por eso en los cafés de Buenos Aires se reúnen se entiende Alberti el joven Alberti no el Alberti Maduro el joven Alberti con Echeverría y van a discutir y van a decir hay que cambiar la lengua y qué lengua tenemos que hablar y van a discutir entre ellos si hay que incorporar como lengua oficial el francés o el inglés eso es lo que van a discutir en los cafés de Buenos Aires Echeverría con Alberti hay que eliminar de raíz toda nuestra historia y ahí están las tres grandes contradicciones las tres grandes contradicciones la contradicción ¿no es cierto? proteccionismo libre comercio la contradicción patria grande patria chica la contradicción tradicionalismo modernismo o historicismo ¿no es cierto? iluminismo pero claro estas tres contradicciones se van a entroncar se entiende con el interés británico ¿no es cierto? hay un interés británico ¿cuál es el interés británico? el interés británico ¿no es cierto? es la fragmentación de la América Española ¿porque los ingleses sean malvados? no ¿porque los ingleses son los hombres más crueles de la historia? no ¿porque todo aquel en el escenario internacional que tiene poder no quiere que otro lo tenga? y siempre la estructura hegemónica del poder mundial y las potencias hegemónicas juegan a la fragmentación territorial de los estados porque quieren tener delante suyo una multiplicidad de estados es decir estados enanitos y no un solo estado gigante no un solo estado gigante entonces Inglaterra ¿no es cierto? va a jugar sus cartas políticas apoyando en esta guerra civil al bando oligárquico porque el bando oligárquico tiene los mismos intereses que Gran Bretaña y Gran Bretaña los mismos intereses que el bando oligárquico coinciden esos intereses pero Inglaterra sabe profundamente sabe profundamente que no puede jugar a cara descubierta no puede apoyar al bando oligárquico con una invasión militar porque la ha intentado en 1806 y 1807 y ha sido completamente derrotada la había intentado antes en Cartagena de India que ha sido completamente derrotada pues Inglaterra va a inventar ¿está? la subordinación ideológica cultural es decir la prédica ideológica para hacerle creer al otro lo que Inglaterra necesita para que el otro haga lo que Inglaterra quiere sin necesidad que se lo diga va a inventar el imperialismo cultural ¿está? y ¿cuáles van a ser los pilares de ese imperialismo cultural británico? ¿cuáles van a ser los pilares de la subordinación ideológica británica a nuestras élites de conducción? el primer pilar la hispanofobia la hispanofobia esa hispanofobia que se va a predicar a través de la leyenda negra de la primera gran feignuda de la historia denunciada como dijimos tanto por Juan Manuel de Rosa como por Hipólito Yrigoyen como por Juan Domingo Perón y por Eva Perón Inglaterra va a fomentar la hispanofobia a través de la conquista española de América a través de la leyenda negra de la conquista española de América ¿y por qué? se preguntarán ustedes muy sencillos porque tienen que crear un trauma de nacimiento tiene que crear un trauma de nacimiento que permita después en el transcurso del devenir histórico la aparición del fundamentalismo indigenista porque si no hubo fusión si no hubo mestizaje si no hubo un pueblo nuevo distinto del que estaba distinto del que llegó si no hay un pueblo nuevo que puede dar origen a una nación formidable y gigantesca ¿está? entonces hay que rechazar todo lo que vino rechazar la religión rechazar los valores rechazar la lengua volver se entiende a las antiguas lenguas ¿está? y por lo tanto cuando hay más de una lengua hay más de una nación y esto es el caldo de cultivo para la fragmentación territorial que Inglaterra ya planifica con ojos de águila a través de la historia pero a su vez ¿qué más va a predicar Inglaterra? Inglaterra va a predicar también ¿no es cierto? el libre comercio ¿por qué predica el libre comercio Inglaterra? en esto coincide se entiende con el interés material de las oligarquías portuarias porque sabe que el libre comercio inhibe el desarrollo industrial de los pueblos lo sabe por su propia historia Inglaterra se ha desarrollado industrialmente a partir del más feroz proteccionismo económico y sabe entonces que es la única forma de desarrollo industrial por lo tanto Inglaterra va a predicar el libre comercio como elemento inhibidor del desarrollo industrial pero lo va a presentar como algo científico porque lo va a meter dentro de la economía como ciencia claro que la economía como ciencia existe claro que tenían muchas leyes que habían sido descubiertas ¿se entiende? por los ingleses ¿está? por Adam Smith pero no era cierta la división internacional del trabajo ni el libre comercio claro que hay leyes de oferta y de demanda pero la división internacional del trabajo no rige para la industria que siempre es una construcción artificial como lo demostraba la historia inglesa que no se había desarrollado industrialmente a partir de las leyes del mercado a partir de la mano invisible del mercado sino a través de la mano invisible de la buena política de Isabel I de Inglaterra que va a proteger a la industria británica contra la competencia holandesa y belga que era donde estaba la industria para que la industria británica se desarrollara entonces Inglaterra predica hispanofobia a través de la leyenda negra libre comercio y que más va a predicar se entiende Inglaterra va a predicar iluminismo desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia y ustedes se preguntarán el por qué le interesa esto a Gran Bretaña bueno porque Gran Bretaña sabe su elite de conducción es la primera elite autoconsciente de cómo se construye el poder de las naciones sabe que independientemente si Dios existe o no puede no existir en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante y cuando se saca esa fe fundante comienza el proceso de desconstrucción del poder nacional y por lo tanto Inglaterra va a tener como política el iluminismo a través de las logias predica el iluminismo para desterrar del corazón de la masa la fe fundante para desconstruir el poder nacional y qué más va a predicar Inglaterra va a predicar el nacionalismo de campanario el nacionalismo de campanario hacerle creer a cada una de estas no es cierto de estas repúblicas recientemente independizadas que existieron desde siempre que siempre existió la Argentina que siempre existió el Perú que siempre existió Chile hacerlo olvidar su pasado común hacerlo olvidar se entiende que era una misma nación pero claro para eso Inglaterra tiene que hacer mucho más de que simplemente predicar el nacionalismo de campanario para que no vuelva a aparecer en la historia un estado gigante un estado gigantesco un estado continente de la tierra del fuego a Río Grande del Río Grande de la tierra del fuego qué tiene que hacer tiene que mover sus hilos para que apoyando estas oligarquías locales estas oligarquías locales generen se entiende guerras entre las distintas repúblicas hispanoamericanas porque cómo transformar lo que es irreal en real solo si hay sangre solo si hay guerra porque la guerra engendra odio la guerra engendra odio entonces había que darle un contenido real a lo que era irreal y por lo tanto Inglaterra va a mover sus hilos a través de las logias para que se produzca la guerra del pacífico la guerra de la oligarquía chilena no del pueblo chileno no del pueblo chileno la guerra de la oligarquía chilena contra el Perú y contra Bolivia una guerra cruel terriblemente cruel y por qué tan cruel esa guerra entre hermanos justamente porque Inglaterra quería que se cree odio para que haya algo real donde había nada más que artificialidad y entonces la guerra del pacífico pero también Inglaterra va a mover sus fichas para hacer lo que se conoce como la guerra de la triple alianza que en realidad debía ser conocida como la guerra de la triple infamia no la guerra de Argentina contra el Paraguay la guerra del poder angloporteño del imperio o subimperio brasileño y del Uruguay contra el Paraguay no la guerra argentina y por qué no la guerra argentina porque lo demostró ya José María Rosa en su famoso libro no es cierto la guerra del Paraguay y las montoneras argentinas todo el interior se opone a esa guerra son llevados los gauchos se entienden encadenados al frente de batalla el interior se revela está contra esta guerra y le hace la guerra a Buenos Aires contra esta guerra entonces no es la guerra de la Argentina es la guerra se entiende el poder angloporteño contra el último reducto federal claro porque la guerra del Paraguay es la última batalla de la guerra civil por eso el gran el gran hombre de Santa Fe tuvo un hijo y ese hijo no es cierto Tadeo López muere luciendo se entiende el uniforme paraguayo Tadeo López hijo del brigadier López del gran caudillo de la provincia de Santa Fe muere como una legión de santafesinos luciendo el uniforme paraguayo ¿por qué? porque eran traidoras a la Argentina no porque para ellos como para todos los hombres del interior la guerra del Paraguay era la última batalla de la guerra civil pero hay otra vez el triunfo británico donde había solo irrealidad había que crear una guerra había que derramar sangre y mucha sangre al punto tal que se cometió el genocidio del pueblo paraguayo donde se asesina a todos los niños mayores de ese año para que lo irreal se transformase se entiende en real para darle un contenido real a lo que era profundamente irreal entonces Inglaterra mueve sus fichas ¿no es cierto? mueve sus fichas y logra se entiende la fragmentación territorial de la América Española de Hispanoamérica el fracaso de San Martín se llama Chile se llama Argentina se llama Perú el fracaso de Bolívar se llama Ecuador se llama Colombia ¿no es cierto? se llama Ecuador Colombia y Venezuela y a eso había que darle un reaseguro ¿eh? un reaseguro y el reaseguro ¿cuál es? el mismo reaseguro que nos tiene atados que nos tiene encadenados hasta el día de hoy la deuda externa 1824 es un año clave porque todas las repúblicas recientemente reconocidas por Gran Bretaña van a endeudarse con la casa Barimbrada como si hubiese un fax todo el mundo firma todo al mismo tiempo con las mismas cláusulas con la misma casa británica Barimbrada Argentina termina de pagar la deuda en 1947 la Gran Colombia se disuelve y le toca un pedazo de la deuda a cada una de las repúblicas Venezuela la termina de pagar en 1954 con su boom petrolero y Ecuador recién en 1979 con su boom petrolero entonces Inglaterra reasegura la dominación cultural con la dominación económica a través de la deuda externa claro y quien se beneficia de todo esto los socios no ciertos de Inglaterra en este esquema en este esquema son las oligarquías portuarias sin la cual Inglaterra por supuesto nada podría haber hecho el máximo representante histórico que resume en sí mismo esa oligarquía portuaria es Bernardino Rivadavia el gran enemigo de San Martín el gran enemigo de San Martín hombre de alma negra le llama San Martín hombre de alma negra y por eso está simbolizado en Rivadavia se entiende todo esto que venimos de hablar estas tres contradicciones y los pilares de la subordinación cultural querida por Inglaterra y la herramienta para dominarnos que era el reaseguro de la deuda externa es Rivadavia el que hace la deuda externa que crea la deuda externa de las provincias unidas al río de la plata por supuesto de Buenos Aires pero fue asumida por todos es decir Rivadavia el más crudo representante del libre comercio del iluminismo y del nacionalismo de campanario por eso Rivadavia ese hombre de alma negra como dice San Martín ya cuando estaba como poder oculto en el triunvirato le ordena a Belgrano retroceda usted a Córdoba ¿y por qué le ordena a Belgrano y retrocede usted a Córdoba? porque Rivadavia es el representante de esta oligarquía ¿y qué quiere la oligarquía? patria chica y para ellos un estadito que llega hasta Córdoba está bien porque hasta ahí llega su cadena de distribución de forma eficiente ¿para qué más? es la sagrada desobediencia de Belgrano lo que hace que hoy Tucumán Salta Jujuy Santiago de los Tera sean parte de la República Argentina pero Rivadavia también va a ser se entiende el hombre del iluminismo el hombre de la patria chica el hombre del iluminismo el hombre de la deuda y por eso le va a contestar ese otro hombre donde se resume toda la nacionalidad ¿y quién es ese otro hombre donde se resume toda la nacionalidad en él mismo como se resume toda la antinación en Rivadavia se resume en este hombre toda la nacionalidad Juan Facundo Quiroga Facundo Quiroga que levanta se entiende el estandarte en contra de Rivadavia y con su famosa bandera negra y blanca religión o muerte ¿y qué quiere decir eso religión o muerte? quiere decir proteccionismo o muerte no al libre comercio quiere decir patria grande o muerte no a la patria chica quiere decir tradiciones o muerte no se entiende al modernismo no al iluminismo no al intento de barrer con nuestras tradiciones porque buena o mala somos lo que son nuestras y somos lo que somos esa es la bandera de Quiroga ¿no es cierto? el resultado de esto es esa gran anarquía que se produce que está a punto se entiende de está a punto de lograr el gran objetivo británico de la fragmentación territorial profunda del reinato del río de la plata ¿por qué? porque ya se ha fragmentado todo en cuatro partes el virreinato del río de la plata ya se ha fragmentado existe Bolivia existe después la banda oriental del Uruguay va a existir el Paraguay existen las provincias unidas del río de la plata pero ahí no está conforme Inglaterra el ejemplo que Inglaterra quiere instaurar es el que está en el norte en la América Central es decir que cada rancho sea una provincia y cada provincia se crea una nación y entonces que haya 14 naciones 14 repúblicas en la cuenca del río de la plata en la cuenca del río de la plata en las provincias unidas del río de la plata 14 repúblicas la república de la mesopotámica la república del noreste la república de Cuyo la república de Córdoba la república de Buenos Aires y quién es el hombre que detiene ese proceso el hombre que detiene ese proceso es Juan Manuel de Rosa Juan Manuel de Rosa va a ser el hombre que se va a enfrentar a cara descubierta con el imperialismo inglés y que se va a enfrentar a la dominación profunda cultural de Inglaterra por eso va a ser el restaurador ¿restaurador de qué? no de las leyes restaurador de la cultura se va a afirmar en nuestra tradición somos lo que somos ¿está? pero también Rosa que va a rechazar el modernismo que va a rechazar el luminismo va a rechazar el libre comercio y va va a ser la primera ley de aduanas para proteger nuestras industrias después de 25 años de aplicación irrestricta del libre comercio de 1810 a 1835 primera ley de aduanas con Rosas para reconciliación de los intereses del puerto de Buenos Aires con los intereses de las provincias ley de aduanas para reconciliarse con las provincias para detener el proceso de fragmentación territorial y el intento de Rosas de reconstruir en parte la unidad perdida de reincorporar la banda oriental a la confederación argentina pero eso claro eso tiene la oposición del subimperio brasileño del subimperio brasileño entonces es inevitable la guerra no contra el pueblo brasileño contra el subimperio brasileño que tiene su origen se entiende en ese 1640 con la rebelión del duque de Braganza donde el poder portugués queda enfeudado al poder británico y el Brasil independiente hereda ese enfeudamiento al poder británico y eso es cuando está por producirse ese enfrentamiento con el imperio del Brasil que los brasileños saben que el poder imperial brasileño sabe que no puede ganar surge se entiende la tradición de Urquiza la tradición de Urquiza que se pasa del lado brasileño el que era la vanguardia de la confederación porque el ejército interriano era la vanguardia del ejército de la confederación el primero que tenía que cruzar las líneas está en vez de marchar contra Río de Janeiro marcha contra Buenos Aires marcha contra Buenos Aires y así cae Rosas está en la fatídica batalla de Caseros 3 de febrero 1852 pero atención atención Urquiza no entra inmediatamente vencido Rosa Buenos Aires no entra porque las fuerzas imperialistas brasileñas le impiden entrar quieren entrar el mismo día que se ha producido que se había producido la gran victoria argentina sobre ellos en la batalla de Tuzangó quieren vengarse de eso y entran con la bandera desplegada repito no el pueblo brasileño la oligarquía brasileña y Urquiza concede y qué es lo primero que hace Urquiza cuando entra a Buenos Aires instalarse en el palacio en la casa de Rosas y recibir al embajador británico esa misma noche y qué le promete que al día siguiente la ley de aduanas ya no tendrá más efecto que es lo que le interesaba a Inglaterra que a la que había movido los hilos está para detener el proyecto de Rosas de reconstrucción de la unidad perdida y detener el proyecto de Rosas de industrialización de la Argentina de ahí de ahí en más ¿no es cierto? de ahí en más claro Inglaterra no puede avanzar no puede el mitrismo avanzar que va a derrotar después a Urquiza porque Roma no paga traidores en Pavón no puede ir más allá no puede ya convertir a cada provincia en una nación surge lo que nosotros conocemos hoy como Argentina pero que no debemos olvidar que la nación era la nación hispanoamericana y por lo tanto Argentina Bolivia Uruguay Paraguay Chile Perú son provincias de esa gran nación hispanoamericana y la Argentina se incorpora a la División Internacional del Trabajo simplemente como un productor de materias primas y comienza el lento proceso del iluminismo del modernismo contra las tradiciones propias de nuestro país para convertir a la Argentina en la colonia perfecta el primer gran caudillo popular después de Juan Manuel de Rosas es Hipólito Yrigoyen Hipólito Yrigoyen no tiene una concepción total de lo que implica el imperialismo británico él no sabe que la industria es poder cree en el libre comercio y desarrolla lo que él podía intentar hacer de acuerdo a sus categorías mentales que era la distribución de la renta agraria hace un nacionalismo agrario necesario porque había que distribuir la renta agraria pero no no ataca al libre comercio si ataca se entiende la hispanofobia y por eso va a ser Yrigoyen el que ponga el día de la raza el día de la hispanidad el 12 de octubre que no se mal interprete cuando Yrigoyen dice raza no quiere decir raza biológica quiere decir cultura cultura hispanoamericana entonces Yrigoyen interpreta y entiende que hay que frenar la hispanofobia y la leyenda negra Yrigoyen sabe que hay que reconstruir la patria grande pero no logra comprender el tema del proteccionismo económico esa contradicción proteccionismo económico y libre comercio Yrigoyen no logra entenderla y tenemos que asistir a la aparición del segundo gran conductor popular segundo gran caudillo popular que fue Juan Domingo Perón a partir de 1943 y después a partir de 1945 para que otra vez como en la época de Rosas aparezca un conductor popular que desafíe al imperio británico y asuma las tres contradicciones las tres contradicciones y diga entonces proteccionismo económico diga patria grande y diga tradicionalismo y el resultado de eso fue la industrialización de la Argentina la profunda industrialización de la Argentina de 1945 a 1955 al punto tal que la Argentina teniendo siempre menos veces siempre cuatro menos veces población que Brasil tenía más industria en ese momento que el Brasil el resultado de eso fue los intentos de Perón de reconstruir la unidad perdida su famoso ABC intentos de acuerdo con Varga y con Ibañez porque concebía que ahí se podía provocar el núcleo y la aglutinación necesario para la reconstrucción de toda la unidad de la América del Sur la afirmación de los valores nacionales el negar la hispanofobia en rechazar la leyenda negra discurso de Perón del 12 de octubre en reafirmar lo que somos en lo que somos porque cada uno debe ser lo que debe ser ¿no es cierto? y la caída de Perón en 1955 y ahí de nuevo Inglaterra con las oligarquías portuarias que han fragmentado se entiende que han fragmentado se entiende a la América española en este caso la oligarquía porteña aliada con Gran Bretaña contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón Perón es clarísimo en sus libros del poder del exilio en decir el golpe de septiembre de 1955 la mal llamada revolución libertad o la revolución fusiladora es una obra de Gran Bretaña es una obra de Gran Bretaña ahora ustedes vieron el título de esta charla Inglaterra la oligarquía portuaria la destrucción de la unidad hispanoamericana claro el poder británico no desaparecido de la faz de la tierra es el poder anglo anglo británico ¿no es cierto? y entonces estamos ¿no es cierto? nosotros ahora ad portas ad portas ¿no es cierto? de que Inglaterra fabrique una nueva fragmentación territorial ¿por qué? porque Inglaterra continuaba predicando a través de sus subordinados culturales a través de sus subordinados a través de los subcolonizados culturales lo mismo de siempre ha insistido y ha tenido un éxito rotundo en la prédica de hispanofobia que ha dado origen al fundamentalismo indigenista y entonces lo que Inglaterra está preparando está una vez que una vez que ya destruyó la obra de Perón porque seamos sinceros las chimeneas construidas por Perón fueron prácticamente destruidas por la terrible dictadura del año 1976 en esa noche oscura que estaba la dictadura no solo se asesinan a los argentinos sino que se asesinan al proyecto industrial de Perón Isabel Martínez de Perón lo advirtió antes del golpe no me van a derrocar a mí no vienen por mí vienen dijo Isabel Perón por las chimeneas de Perón y efectivamente el cerebro del golpe no los idiotas útiles de los comandantes sino el gran cerebro del golpe que fue José Alfredo Martínez Dios que no fue juzgado ni tocado por el pétalo de una rosa había planificado la destrucción de la industria argentina la historia que sigue ya la sabemos nunca pudimos recuperarnos del todo de ese de esa desindustrialización provocada por el proceso nunca más la Argentina volvió a ser la Argentina industrial de Perón la Argentina capaz de fabricar un avión a reacción un avión a reacción hoy no podemos fabricar un avión a hélice y con Perón fabricamos un avión a reacción la Argentina nunca pudo recuperarse de ese golpe la obra de Perón fue destruida y que le falta a los ingleses que le falta a los ingleses por destruir la obra del otro gran caudillo que se le opuso de otro gran conductor nacional que se les opuso la obra de Juan Manuel de Rosa es decir le falta a los ingleses destruir la unificación de las provincias en una sola república que hizo Rosas es decir Rosas detuvo el proceso de fragmentación territorial que los ingleses querían mucho más profundo y es se entiende lo que los ingleses están planificando ahora digamos lo sin pelo en la lengua estamos a porta en toda la América Española en toda Hispanoamérica en toda Iberoamérica en toda Latinoamérica de que los ingleses logren su viejo objetivo de profundizar el proceso de fragmentación territorial está claro no ya de mano de las oligarquías locales porque los ingleses como Roma no paga traidores no paga traidores entonces ya poco le importa estas oligarquías locales ahora son otros los instrumentos y los beneficiarios de la política inglesa está que tiene sucede siempre en Londres está bueno a eso asistimos por eso esta conferencia que parece una conferencia que parecía una conferencia histórica tiene en realidad una profunda actualidad porque no solo estamos discutiendo el pasado sino que estamos discutiendo el pasado porque ese pasado explica el presente que estamos viviendo esta ola de fundamentalismo indigenista que no tiene nada que ver con respeto sacrosanto de nuestros hermanos de nuestros hermanos que más han sufrido y la y todos los derechos sociales que ellos merecen no están instrumentalizados por Gran Bretaña como siempre ha hecho Gran Bretaña instrumentalizar una necesidad para convertir algo bueno en algo malo estamos a porta de un nuevo proceso de fragmentación territorial entonces este pasado nos sirve para explicar el presente pero mucho más importante que el pasado nos sirva para explicar el presente es para cambiar el futuro porque si no entendemos cuáles fueron las contradicciones proteccionismo económico y el comercio patria grande patria chica historicismo iluminismo tradicionalismo modernismo si no entendemos cuáles fueron las políticas británicas de subordinación cultural los pilares de la subordinación británica que provocó nuestra subordinación cultural es decir la hispanofobia el iluminismo el libre comercio y el nacionalismo de campanario entonces no podremos cambiar se entiende nuestro futuro nuestro futuro cuál será el futuro de una Argentina que verá surgir de su seno otras repúblicas otras repúblicas un futuro de fragmentación territorial un futuro de neocolonialismo simplemente que no seremos simplemente como antes una colonia anglo-yanqui seremos una colonia anglo-china pasaremos de ser el gananero del mundo a ser el chiquero de China pero nuestra historia será siempre la misma será una historia en el cual cambiamos cambiamos de collar pero no dejamos de ser perro y lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de ser perro por eso aunque parezca anacrónico no lo es la consigna nuestra es la misma consigna de siempre liberación o dependencia muchísimas gracias hola si buenas tardes me escuchan si yo perfectamente bien tuve algunas dificultades se me cortó internet y por suerte volvió recién bueno marcelo ha sido muy clara la exposición nos has dejado una serie de conceptos con los cuales nosotros vamos a tener que trabajar partiendo ya de lo que habíamos dicho cual era el tema que Inglaterra la soligarquía portuaria así que te agradecemos en nombre de la universidad nacional de tierra del fuego y yo percibo a partir de todas las ideas que nos tiraste que hay un déficit de conocimiento y una tergiversación y nosotros al tener un déficit de conocimiento esto se los informo siempre a los estudiantes a los profes también al tener partir de premisas incompletas las conclusiones que llegamos son erróneas así que yo te quiero agradecer todo esto y ahora si Gaby estás por ahí Gaby no bueno no está yo quería informarles a todos los que nos están viendo y escuchando acerca de tus textos así que los voy a los voy a leer acá quizás Franco podrías pedirle a Gabriela que los pase porque ella te contesta en el chat si está no me está contestando por eso no sé qué pasa te contesta en el chat en el chat dice los tengo en la placa te contesta en el chat ah bueno entonces los tengo en la placa bueno que le digo que los pase si vos se los pedís ella lo va a ir pasando ahí se lo estoy pidiendo y con es interesante con el tema de los textos que vos publicaste porque ahí podemos hacer un pequeño desarrollo de cada uno de ellos así que yo más o menos los tenía acá vamos a ir adelantando lo que yo no tengo claro por ejemplo acá tenemos Argentina y Brasil la insubordinación fundadora Argentina y Brasil es mi primer libro fue editado en el 2005 a la derecha de Argentina y Brasil está en el otro costado la insubordinación fundadora que es mi segundo libro no a la derecha de todo la insubordinación fundadora en el medio está la traducción del libro editado en Argentina en el 2008 que es la insubordinación fundadora la traducción y la publicación de ese mismo libro en Brasil por la dictadura insular de Florianópolis bien seguimos Gaby ahí continúa Marcelo claro el francés que está a la izquierda el tiempo de los estados continentales fue publicado en París ¿no es cierto? por la dictadura real está aquí y después está insubordinación y desarrollo que es la continuación del libro la insubordinación fundante donde yo voy a profundizar con más casos mi teoría de la insubordinación fundante que dice que todos los procesos emancipatorios exitosos fueron el resultado de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal es decir de una insubordinación ideológica contra la ideología predicada por la potencia dominante del momento es decir el libre comercio más un adecuado impulso estatal que pone lo que un estado tiene en potencia en acto entonces yo en el libro la insubordinación fundante había desarrollado los casos de Estados Unidos los casos de Japón de Alemania de Inglaterra y en este libro insubordinación y desarrollo voy a aportar más casos para trabajar esta teoría voy a trabajar el caso de Canadá voy a trabajar el caso de Portugal el caso de España el caso de Corea del Sur es decir aporto más casos para ir conformando la teoría de la insubordinación fundante y el otro libro que figura en la placa insubordinación es vilupo que está editado en Roma en Italia es la traducción al italiano obviamente del libro rojo y blanco que está en el medio que es insubordinación y desarrollo tuve el honor de presentar este libro se entiende en la Universidad de la Sapiencia en Roma ya hace un par de años atrás esto es importante lo que planteas me parece a mí ahora después seguimos con los libros que es lo que tienen que estudiar y profundizar nuestros jóvenes vos planteabas el tema de la importancia que ha tenido en la insubordinación fundante el rol del Estado porque todos los desarrollos que hubo en Estados Unidos Alemania Gran Bretaña Corea el Estado ha jugado un papel fundamental ahora el Estado se integra por personas o sea que tenemos que trabajar con las nuevas generaciones para cuando administren el Estado realmente sea también un Estado insubordinado ¿no es cierto? claro yo voy a sostener ahí con el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica que fue quien realizó la insubordinación fundante que no es la mano mágica del mercado lo que construyó a los Estados Unidos como una potencia industrial sino que fue la mano mágica de la buena política porque justamente cuando los Estados Unidos se hacen independientes con la dupla Washington-Hammington Hamilton era su primer secretario del Tesoro nuestro equivalente a ministro de Economía ¿no es cierto? le dice a Washington mire presidente la industria es como un niño necesita muchísima protección cuando es niño mucha protección cuando es bebé mucha protección cuando es niño menos protección cuando es joven después ninguna protección si no se vuelve contraproducente pero tenemos que proteger nuestra industria naciente contra la competencia británica y los Estados Unidos fueron proteccionistas durante 100 años hasta después de la segunda guerra mundial claro después de la segunda guerra mundial ellos que habían sido la patria de proteccionismo económico ya no lo necesitaban más y se convierten como habían sido los ingleses en predicadores de libre comercio para que los otros no se industrialicen esa es la realidad me gusta una vos trajiste de Hamilton creo que de Hamilton cuando Hamilton le dice a los ingleses no, no nosotros ustedes son nuestros maestros queremos hacer lo que ustedes hacen no lo que ustedes dicen claro claro y lo mismo pasó con Alemania no fue la mano mágica del mercado lo que va a desarrollar Alemania sino la insubordinación fundante alemana proteccionismo económico unión aduanera que comienza con el Solvere la famosa unión anual alemana y eso quiere decir Solvere ¿no es cierto? porque nosotros a mí siempre me cuesta mucho trabajo porque los alumnos creen que Alemania siempre fue un país ordenado industrializado con conciencia nacional no, no nada más lejos de eso Alemania era un país que vivía de exportar ¿no es cierto? vacas, madera a Gran Bretaña que no tenía conciencia nacional era como somos ahora los hispanoamericanos los de Baviera se creían bávaros aunque hablaban alemán como los prusianos los prusianos se creían prusianos aunque hablaban alemán como los bávaros los de Hannover lo mismo cada uno tenía su moneda su ejército su diplomacia su cancillería se enfrentaban unos con otros y era una región subordenada a Gran Bretaña ¿hasta cuándo? hasta que aparece la prédica de un hombre que fue Federico List que va a ser muy importante porque a partir de su prédica los alemanes van a comenzar a entender y van a hacer la unión aduanera todos estos estados que eran independientes que tenían su ejército su bandera su diplomacia sus pesos y medidas se unen una unión aduanera una unión económica se unen a partir del proteccionismo económico para impedir la llegada de los productos británicos y esta unidad económica va a posibilitar después la unidad de la nación alemana la configuración el nacimiento se entiende del estado alemán porque era una nación que no sabían que era una nación cada uno se consideraba como nosotros los hispanohamericanos una nación distinta de la otra a pesar de que hablaban la misma lengua y bueno es a partir de la unión económica que ellos logran ese proceso es decir no es la mano mágica del mercado no es que los alemanes fuesen disciplinados porque no lo eran no es que fuesen ordenados porque ya lo cuenta Hegel las ciudades alemanas eran una inmundicia era una suciedad horrible porque uno tiraba su necesidad por las ventanas no tenían ni conciencia de nación ni orden ni nada es la política lo que construye se entiende el estado alemán la mano mágica de la política de la buena política claro yo entiendo que no estamos acostumbrados a la mano a la mala política que no entendamos que hay buena política pero hay buena política bueno esto es lo que tiene que ver con la colonización cultural y pedagógica así que esos son otros de los temas que tenemos que trabajar así que bueno Marcelo estamos más o menos llegando al fin creo que nos has dejado un montón de temas con los cuales vamos a tratar pero antes de cortar tenemos una placa con cuatro libros más a los cuales yo te voy a pedir que los defina pasalo Gabriela bueno ahí está la historia oculta que es la aplicación de la teoría de la insubordinación fundante al caso argentino yo voy a relatar la historia argentina de los tiempos hispánicos hasta la caída de don Juan Manuel de Rosas haciendo mucho hincapié en el primer intento de insubordinación fundante protagonizado por José Gervasio Artigas y por Juan Manuel de Rosas y voy a ir a explicar las contradicciones de la historia argentina esas contradicciones que hemos explicado hoy proteccionismo libre comercio patria grande patria chica tradicionalismo modernismo están explicadas en este libro la historia oculta que lleva como subtítulo la lucha del pueblo argentino por su independencia al imperio inglés porque la realidad es que nosotros fuimos una semicolonia de Gran Bretaña que nos subordinó culturalmente tuvimos himno tuvimos bandera tuvimos ejército para desfilar pero fuimos una semicolonia británica y yo me atrevería a decir que todavía somos una colonia británica porque Malvinas entiendes la cara visible de la dominación invisible de Gran Bretaña y de Argentina porque toda la cordillera de los Andes que está siendo saqueada por compañías hoy que tienen bandera de Nueva Zelanda de Australia de Sudáfrica en realidad son compañías británicas por eso me atrevo a decir que Malvinas es la cara visible de la ocupación invisible de Gran Bretaña que controla la cordillera de los Andes y controla nuestros puertos el otro libro que está ahí que es un libro que yo quiero mucho un libro muy chiquitito que quizás es el libro que yo más quiero que se llama conversaciones con Alberto Metolferré donde yo nada más ahí mi labor es hacer el prólogo porque el resto es unas transcripciones de conversaciones que tuve con mi gran maestro Alberto Metolferré el otro libro que figura ahí es Haya de la Torre la lucha por la patria grande donde ahí es para otra otra conferencia donde yo voy a desarrollar como después de 100 años de soledad después de la el fin de la guerra civil donde cada república se cree una nación como va a aparecer a través de la pluma de José Enrique Rodó el uruguayo José Enrique Rodó a través de la pluma del mexicano José Vasconcelos y del argentino Manuel Ugarte cómo va a reaparecer la idea de la patria grande y cómo esa idea de la patria grande Víctor Raúl de la Torre la trata de llevar a la acción política creando sentiendo un movimiento político que fue el APRA ¿no es cierto? Acción Popular Revolucionaria Americana y entonces cómo esa torre se transforma en ese gran líder político el primero en aparecer un jovencito peruano nacido en la ciudad de Trujillo en ese gran líder político que vuelve a luchar por la idea de la patria grande cuando parecía que todo estaba perdido el libro que está a la derecha de la pantalla las construcciones del potere ¿no es cierto? está publicado en Italia también en Florencia ¿no es cierto? por el teoría de Valecki es la traducción al italiano de mi libro La Insubordinación Fundante ellos al traducirlo y publicaron en Italia pidieron autorización para cambiarle el nombre yo acepté por eso se llama en italiano la construcción del poder la construcción del poder desde el imperialismo norteamericano hasta en otros días el imperialismo británico hasta en otros días bien hay un poco se escucha yo sí por lo menos no sé si no entonces escuchan todos bueno Marcelo te quería comentar tomando las palabras de nuestro rector donde él está haciendo un esfuerzo muy grande para con el consejo superior con los institutos que tenemos acá para incorporar la materia de introducción a los pensadores nacionales y de nuestra América y nos comprometimos a constituir la biblioteca de pensadores nacionales desde ya como dijimos al principio ni bien se levanten las restricciones para los viajes te vamos esperamos contar con tu presencia acá en Tierra del Fuego donde seguro que te vamos a pedir alguna conferencia y con estos medios que hemos aprendido a usar este año lo vamos a hacer extensivo a toda nuestra patria grande después te vamos a invitar a comer un cordero a la cruz como decimos acá ¿no es cierto? palabra de honor y todos tus libros los vamos a tener en la biblioteca y la aspiración mía es que todos los jóvenes que ahora están y las nuevas generaciones lo estudian tenemos yo nombré al principio a dos chicos dos chicos pobre que para nosotros son todos chicos está la presidenta del centro de estudiantes Paula que es una joven con un gran potencial no tiene tiene 26 años 27 se está recibiendo y realmente es para mí es un gran potencial una gran dirigente muy sensible de estas nuevas mujeres que han aparecido en Argentina y luego está el compañero Túcul Encina que es un tiene una agrupación que se llama Megafon y con esta conferencia tuya le ha hecho honor al nombre estuvo haciendo Megafon por todos lados así que le quiero agradecer a estos dos jóvenes como también a a a a Marcos Falabella desde la secretaría de de extensión ha permitido todo esto y por supuesto un abrazo inmenso de toda la universidad por mi intermedio a vos por lo que nos has dado y nos ha dejado realmente mucho trabajo que nos comprometemos yo me comprometo ya que sobre todo los conceptos que edite creo que tenemos fácil 40 o 50 horas de trabajo con esto tomando los distintos temas así que no sé Marcelo si querés decir algo más nosotros estamos si si yo quisiera yo quisiera manifestar mi agradecimiento para Paula entonces para Lencina para Marcos para vos y sobre todo para el rector Juan Castellucci por esta oportunidad que me ha brindado por supuesto que acepto la invitación para ir a Tierra del Fuego la invitación para comerme para volver a Tierra del Fuego que tanto quiero es una provincia que yo más quiero en Argentina por todos los lo que significa para comerme ese corderito y yo le invite yo llevo desde el norte como dicen ustedes desde el norte llevo la caja de vinos llevo la caja de vinos nos comprometemos pero nos comprometemos Marcelo de palabra y con el corazón así que nos damos viajaré con los libros y la caja de vinos biblioteca al compañero doctor Marcelo Gullo así que muchísimas gracias Marcelo un abrazo grande sobre el corazón en nombre de todos gracias 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 Gracias. Gracias.